Si no se dejan seducir por lo diferente, lo audaz y lo prohibido, están fritas. ¡Venda! Llévalo una toalla al señor. Entró sin avisar, yo no me di cuenta de que llega. Mira lo que me encontré. Ya no te... Sí. Es un juego. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me dijiste que era un juego. Hola, mi amor. Me están extorsionando. ¡Maragatú, maragatú, maragatú! ¿Qué le pasa? Gracias por ver el video.